Hola, hola. Hoy te voy a hablar de cómo puedes hacer posible tu cambio de vida, de cómo puedes trazar un plan para dejar la ciudad, irte a vivir al campo o al pueblo. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo, el lugar donde vas a encontrar todo tipo de información sobre ese proceso de dejar la ciudad, irte a vivir al campo, sobre cómo vivir en el campo, sobre cómo ganarte la vida viviendo en el campo, sobre cómo adaptarte a la vida en el campo. Si te interesa este tema, ya sabes, suscríbete y hoy quédate hasta el final porque te voy a contar algo que te va a interesar si quieres acelerar ese proceso de cambio de vida que estás soñando. Vamos allá. No sé si serás una de esas personas que a principios de año se hace una lista de propósitos que quiere cumplir en el año que empieza. Lo cierto es que plantearse propósitos es algo muy útil siempre y cuando tengas una planificación real detrás y con propósitos concretos, medibles y alcanzables. Si te pasa que te marcas unas metas, unos propósitos a principios de año y te das cuenta de que han pasado unos meses y que no has avanzado, si uno de esos propósitos es irte a vivir al campo o al pueblo pero no sabes cuándo va a ser eso posible, quédate conmigo y te cuento. Marcarse metas y propósitos está muy bien pero no tienen ningún sentido si son generalistas, si son inalcanzables o si no tienen un objetivo temporal concreto. Es un propósito vacío los del tipo este año quiero adelgazar, hacer más ejercicio y comer sano pero sin definir nada más. ¿Y qué pasa? Que te apuntas a un gimnasio, te descargas una dieta healthy de internet y al mes lo has dejado todo. O del tipo este año quiero adelgazar 50 kilos, este año quiero ganar un millón de euros y entonces te vas al gurú de turno que te dice cómo ganar dinero de forma fácil y rápida, cómo bajar de peso sin esfuerzo de forma fácil y rápida y esas historias no funcionan. Eso vende mucho y beneficia mucho al que lo vende pero no al que lo compra. Si buscas un método fácil y rápido para hacer lo que sea, déjame que te lo diga, no existe. Nada, absolutamente nada se puede conseguir sin empeño, sin esfuerzo, sin dieta, sin ejercicio, sin riesgo, sin voluntad, sin motivación, sin lo que sea. Nada se puede conseguir por arte de magia, no nos engañemos. Si crees en los métodos milagros, no pierdas el tiempo escuchándome porque aquí no te voy a hablar de tal cosa. Aquí te voy a hablar de planificar, de cómo conseguir que unos propósitos se cumplan en un plazo de tiempo razonable. Y vamos a tomar como referencia, el propósito, quiero irme a vivir al campo o a un pueblo. Venga, vamos a planificar. Uno, ponte un plazo realista según tu situación económica, tu situación familiar, tu situación laboral o profesional. Piensa, planteate cuándo quieres estar viviendo en el campo. Vale, ahora toca soñar, visualizar, imaginar, eso que nos gusta tanto. Si te das, por ejemplo, un plazo de un año para irte a vivir al campo, piensa en el doble de tiempo. Piensa en dos años o en cinco años. ¿Cómo te gustaría verte de aquí a dos años o a cinco años? Visualiza cómo te imaginas viviendo una vez que ya has alcanzado esa meta que tienes de irte a vivir al campo. ¿Cómo te ves de aquí a unos años ya viviendo en ese sitio que imaginas? Y anota detalladamente cómo quieres estar en ese momento. Quizás te imaginas viviendo en una casa en el campo, con tu jardín, con tu huerto, al lado de la montaña o quizá cerca del mar o quizá en una gran llanura, viviendo con tu pareja o con tu familia o tú solo, tú sola, como tú prefieras, viviendo del turismo rural o de tus negocios online o de tu profesión o de algo que produces o viviendo de tus rentas. ¿Cómo quieres que sea tu vida de aquí a cinco años? Esto, aunque puede ser que te lo parezca, no es una tontería, no es soñar por soñar. Esto sirve para marcarte una meta, un objetivo a alcanzar concreto. Y sabes que para llegar ahí hay un proceso, hay unos pasos que hay que dar. No depende del azar, no depende de la suerte, no depende de lo que te depare el camino. Vamos con el segundo paso. Si has visualizado tu vida a dos años, ahora vamos a irnos a la mitad del tiempo. Vamos a mirar de aquí a un año. Piensa en cómo tiene que ser tu vida a la mitad del camino para llegar al objetivo final. Y piensa en lo que necesitas para llegar hasta ahí. ¿Tienes recursos económicos? ¿Tienes que encontrar el lugar? ¿Vas a comprar una casa? ¿Tienes quizá que vender o alquilar alguno de los bienes que ya tienes? ¿Necesitas quizá hacer un cambio en tu vida laboral o profesional? Anota detalladamente todo eso que necesitas para llegar a tu objetivo. Márcate el camino, ponte en marcha. Y la tercera fase es dividirte ese año en meses y marcarte mes a mes las tareas que tienes que realizar. Seguro que hay unas que hay que hacer antes que otras. No vas a buscar una casa para comprar o para alquilar sin antes decidir claramente a qué zona te quieres ir. Si necesitas crearte un colchón económico porque te vas a ir al campo y no vas a tener ningunos ingresos concretos hasta que no empieces a desarrollar lo que sea, tendrás que crear ese colchón, tendrás que empezar a ahorrar. Depende de tu vida, de tus circunstancias, pero hacer todo esto es muy importante para conocer el paso a paso. Porque si nos fijamos en el objetivo final, quiero irme a vivir al campo, se te hace un mundo. Pero si tú lo divides en tareas, en pasos y sabes qué paso va antes que otro, todo se hace mucho más fácil. Si eres una persona súper planificada y súper ordenada, también te puedes hacer el diario, lo que tienes que hacer cada día. Pero bueno, eso ya depende de cada persona. Este plan te permite hacer un proceso, te permite trazar un camino posible, viable y medible. A ver, esto es un sistema que no me he inventado yo, ni mucho menos. Este es un sistema que se utiliza en planificación de tiempo para conseguir objetivos a largo plazo, pero funciona. No es una paparrucha de voy a visualizar y voy a esperar a que el universo me provea. No, no es eso. Es algo muy diferente. Es saber que quiero ir desde A hasta B y que tengo todo el proceso por hacer y sé qué es lo que tengo que hacer. Es muy diferente a esperar sentado a que me ocurra un milagro. ¿Vale? Mira, tengo que decirte que yo no soy organizada, no soy ordenada, ni tengo rutinas diarias, pero tengo un plan. Hace un tiempo me agobiaba muchísimo cuando tenía que hacer un cambio importante o tenía que llevar a cabo un proyecto. se me hacía un mundo porque no sabía por dónde empezar. Me venía muy grande. Pero entonces descubrí este método de ingeniería inversa, por así decirlo, y me puse a aplicarlo. Establecí un plan a largo plazo que reviso anualmente para ver qué es lo que he conseguido hasta el momento. También reviso mensualmente para saber en qué kilómetro estoy de esa carretera y cuánto me queda para llegar hasta el final. Y me marco tareas semanales para ir cumpliendo los objetivos que tengo cada mes. Evidentemente estos planes no son inamovibles, no son infalibles, no tienen por qué cumplirse a rajatabla. La vida es un continuo de hacerse planes y a veces se tuercen. Pero si en un momento dado la vida te escupe fuera del camino por un rato, cuando vuelves ya sabes dónde estabas, ya sabes por dónde ibas y podrás decidir si continúas por ahí o si no, o si te trazas otro plan, pero ya sabrás dónde estabas. Si no tienes plan, todo se queda en la queja, en la excusa, en el ojalá pudiera, cómo me gustaría, es que yo ahora no puedo, a lo mejor cuando me jubile... ¿Sí? Te lo digo por experiencia. Si quieres conseguir algo, traza un plan. Venga, te dije al principio que te iba a hablar de algo que te puede servir para acelerar tu proceso de dejar la ciudad e irte a vivir al campo. Ese acelerador es tu plan, mi servicio de consultoría personalizada, donde analizo contigo tu situación, tus problemas, resolvemos dudas y trazamos un plan para que puedas ir con mucho camino adelantado. Se trata de una consultoría conmigo de una hora por videoconferencia donde hablaremos de ti, de tus dudas, de lo que necesitas resolver y de los pasos que tendrás que dar. Actualmente, estoy ofreciendo este servicio a un precio bajísimo. Así es que, si te interesa, entra en delaciudalcampo.com barra consulta y allí tienes todos los detalles. No dejes pasar esta oportunidad porque solo voy a ofrecer 30 consultorías a ese precio. Aprovecha que estamos a principios de año para planificar tu cambio real de vida. ¡Ponte en marcha! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!